Meibor, vamos a seguir con este tema porque dice, la siguiente noticia, dice, informa que el alcalde de Arizona ha sido arrestado como parte del sofisticado esquema de recolección de papeletas del 2020, de esas elecciones. O sea, aquí ya empieza a haber gente que son detenidas por ese famoso pucherazo, ¿no? Pues sí, pero hasta el momento, mira, son varias las acciones que se han acometido. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Wisconsin se dio a conocer que el uso también de buzones y que habían sido financiados, por cierto, por el dueño de Facebook, Aura Meta, son ilegales. Y el expresidente Donald Trump ha sometido a consideración, al menos de la opinión pública, eso fue lo que se anunció, que iba a solicitar que esa aceptación de los resultados ahí en ese estado tendría que ser levantados. Igual ocurre con otras acciones que se están cometiendo y que dejan espacio para pensar que los resultados que se dieron a conocer en varios estados no corresponden a lo que la gente votó y a la decisión popular. Ahora bien, estas acciones que se pueden ver inclusive en varios documentales que se han dado a conocer y que han sido vistos por millones de personas, entre ellos uno que se llama 2.000 mulas y hay otro que se llama, es un documental sobre los más de 400 millones de dólares que el dueño de Meta, Mark Zuckerberg y su esposa invierten para varias asociaciones y ONG para buscar que el expresidente Donald Trump saliera del poder a toda costa. Y eso entonces se produjo también en otro documental que explica muchas irregularidades que los expertos han considerado que pueden ser parte no solamente de una especie de conspiración en contra del ex jefe de estado, sino también un mecanismo que puede considerarse ilegal a la hora de revisar la integridad del proceso electoral que se dio aquí. Vale la pena destacar que en el mes de noviembre en los Estados Unidos va a haber unas elecciones que son muy importantes porque van a definir las mayorías que se van a presentar en el Congreso de los Estados Unidos y hay muchos ciudadanos norteamericanos que a raíz de lo ocurrido en el 2020 no creen en el sistema o les ha generado muchas dudas el sistema electoral, lo que pone en evidencia también la legitimidad o no tanto de la autoridad como de las mismas elecciones. Y es por eso que vemos como en algunos estados, no en todos, se han estado tomando medidas importantes para evitar que se produzca una irregularidad o un fraude electoral. Ahí en Arizona, ahí en Wisconsin y también creo que lo más destacable en este caso es lo que ha hecho el gobernador Ron DeSantis en el estado de la Florida que ha prohibido y ha puesto prácticamente bajo la lupa el dinero que se pueden invertir los grandes millonarios de este país en el candidato. Es decir, para él, él estaba dando una rueda de prensa esta semana que concluyó señalando que el dinero de Max Zuckerberg en esta oportunidad no iba a manchar el proceso y la integridad electoral en el estado de la Florida porque allá se están no solamente comprando medios de comunicación en español para manipular a la gran masa de hispanos que viven allí de tal manera que puedan voltear el proceso o manipular el voto sino que también se ha dicho, y es el mismo gobernador quien lo denuncia que existen fondos no tan sanos tratando de pagar candidaturas o pagar ONGs de tal manera que sirvan como grupos de expresión o como actores dentro de ese proceso que se va a dar en noviembre y que es fundamental para cambiar la agenda que en estos momentos se está aplicando en los Estados Unidos y que tiene ya como consecuencia un 9.1% de inflación que nunca se había conocido aquí en los Estados Unidos así como también graves problemas de suministro y tenemos un enorme problema de desorden que se ha generado a raíz de la estructura económica que prácticamente está siendo transformada en apenas unos meses en los que John Biden ha sido presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde te sheriff, amén, perdón? Ah, sí. Z canati, er y el primero. Kid. después de apretarse en 볼 aτάro